Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vea qué par de pechogas, papá. ¿Dónde? Vea qué muslotes. ¿Pero dónde? Vea qué salchichos. ¡Eh! Vea qué chuleta. ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué más va a ser? Del menú de carnes, don Tomás. El mejor proveedor de carnes de todo el universo mundial conocido, papá. Ah, don Tomás, claro. Sabía que yo ordeno por mensajes de WhatsApp, pago por simple móvil y me dejan el pedido en la casa. Claro, es que a quien no le cuadra que le dejen la carne en la casa. El ministro de Salud estaría orgulloso de tanto distanciamiento. Y además baratísimo. Y de paso se le está apoyando a un productor nacional. Sí, 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 es que sale ganando todo mundo. Excepto las transnacionales, hijas del capitalismo salvaje de Babilonia. Sí, mae. Yo acá en Don Tomás les compro todas las quincenas. Ah, sí, pues lo voy a chinear. Porque si usted mensajea al 8601-3539 y hace su pedido, use el código SOYPAJERO para que la entrega le salga gratis en toda la GAM. Los días sábados. ¿En serio? Deme ese código ya. Se lo acabo de dar, mae. Ponga atención, soy bajero. Entrega gratis los días sábados. Aplica restricciones según distancias e itinerarios de entregas. Carne Don Tomás, la mejor carne empacada al vacío y al precio más bajo del mercado. Y si usted es empresario, dueño de restaurante, bar, soda o comedor comercial, Carne Don Tomás también es lo que necesita. La mejor carnita a precio especial para locales comerciales. Llame o mensaje al 8601-3539 y agende su visita ya. ¿Te acuerdas de cuando hablamos la semana pasada del Cristo decapitado? Ajá. El Cristo decapitado. No, está ahí, temas menos escabrosos. Menos escabrosos, sí. Problemas en los que me interesa menos meterme en problemas. A ver, Cristo decapitado. Tengo una semana obsesionado con el tema del Cristo decapitado porque no hay noticias sobre esa vara. Me parece como que si nunca ocurrió porque yo me quedé, de viejo tiene que existir en los archivos. Sí hay noticias, sí hubo noticias, salió en la extra. Grupo, ¿cómo es? Satánicos, satánicos decapitan al Cristo de Sabanilla. Esa era la, algo así. Porque me hubiera encantado que esa noticia saliera cuando había redes sociales, ¿verdad? Para ver a todos los conspiranoicos hablando de grupos satanistas y todo. Pero, pero puta, es una noticia que he tratado de buscar registros en Nación, en República. No, 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 ahí no salió. ¿Dónde salió? En la extra, solo en la extra. ¿Solo en la extra salió la noticia? Solo en la extra, sí, sí, fue una noticia super mierda. ¿Qué mierda? Yo creo que ni siquiera fue, fue de primera plana en extra, yo creo que sí. Satanistas decapitan a... Ahora que lo pienso. Pero con la extra, te voy a decir una vara, porque con la extra pasa una situación jodida, madre, porque a mí me ha pasado. No tienen todos los archivos digitales, los archivos digitales del 90 para allá no están. No, 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 no les importa. No están, cuesta conseguirlos, madre. Yo creo que en algún momento, madre, yo creo que nosotros habíamos hablado de esta vara, del concierto de Ángeles del Infierno. Bueno, ya habíamos hablado de esto, pero habíamos hablado de esto en la paja nocturna cuando estábamos en 915, si no me equivoco. Del Cristo decapitado. Del Cristo decapitado. Y habíamos hablado, pero habíamos tratado de obviar esa parte. Pero bueno, el asunto es que, y en ese tiempo me parece que yo estuve tratando de encontrar el artículo. Y nada. Y no apareció. La cosa es que yo googleando, era el mejor estilo millennial, googleando la historia, viendo a ver si hay algo del Cristo decapitado, era para encontrar. Pongo un Google Cristo decapitado, y el primer resultado que me sale es una banda mexicana de metal que se llama Cristo decapitado. Me extraña que solo haya una. De hecho, solo hay una. Y me meto a Spotify a ver qué putas es, ¿verdad? Me sale Cristo decapitado. El álbum es homónimo, también se llama Cristo decapitado. Y me sale la lista de canciones. La lista de canciones es Constelación de la Cruz Invertida. Track 1. Track 2. No, qué nombre tan, ma, qué no, Constelación de la Cruz Invertida suena, ma, esa ahora suena K-pop, ma. No, no, no. Y es que, y es que tienen una relación como de que, de que es como una mezcla satanismo-alienígena. El ride de los maes es de que es como mezclar A.T. con me. Qué maes más locos, ma. Yo quiero conocerlos, ya, ¿verdad? Ya solo por esto. No, totalmente. Esos maes tienen que venir aquí a Costa Rica, ma. Mínimo, mínimo les, ma, nosotros les tenemos que decir, ma, mínimo vendemos las entradas en la paja. Sí, 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 ahí, ahí. Y al final va a haber que regalarlas, pero no importa. El track número 2. Cristus Sperma Putridum. Ajá, muy bien. Que me imagino que así, jugando el latín, sería como el esperma podrido de Cristo. ¿Verdad? ¿Cómo es el último? Puntrium, putrium. Putrium, putridum. 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 Cristus Sperma Putridum. Ajá. Track número 3. Mierda de los dioses. Ese es muy básico, ese es fácil de entender. Número 4. Ojos diabólicos de la Virgen. Ojos seductores, no sé, ma, o sea. Número, número 5. Ojos diabólicos de la Virgen. Oiga, eso suena, eso suena como a una piedra preciosa que yo compraría. Sería el único tipo de piedra preciosa que yo andaría. A mí no me suena como canción de banda metal. Ojos diabólicos de la Virgen me suena a canción de Tito 12. Es algo que yo le creo a Tito 12 es que podría sacar unas putas canciones pretenciosas de casa a alguna chica ahí que le gusta, ¿verdad? Esas mierdas románticas de Tito 12. Track número 5. Satán te guíe por las estrellas. Oiga. Que es como una versión de Bendiciones, pero más elaborada. Sí, güey. O sea, eso suena como a, no sé, güey. Satán te guíe por las estrellas. Satán te guíe por las estrellas. Madre, suena a una versión, madre, Black de Star Trek, madre. Sería muy loco eso, madre. Ah, sí, 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 sí. Que sale ahí el vulcano, madre. Larga vida y prosperidad. Hail Satan, al final. Hail Satan, de verdad, no va a haber ahí. O que se llame, no sé, Satan Luke Picard. Satan Luke Picard. Satan Luke Picard. Y en vez de Data se llama Sata. ¿Sata? Sataísta, sí, sí, es un universo blasfemo de Star Trek, pero satánico. Ok, sí. Track número 6, El Sol Erupta Blasfemias. Ese título me suena más como algo que tocaría picha aquí en Costa Rica, picha. Madre, ¿por qué ponen al sol? Madre, ¿qué falta de respeto poner al sol a eructar? Es que ya se ha escuchado que el sol escupe fuego. Sí, pero que eructa ya es una falta de respeto al sol. ¿Qué comió el sol que le cayera tan mal para eructar? De todas las oraciones que le mandan los mortales desde acá. Se tiene que comer esas oraciones y las eructa en blasfemia. Sí. ¿Y cómo va a eructar en blasfemia? Es una clave, no sé. Es como cuando usted canta en clave sol, clave la, clave do. Él eructa en clave blasfemia. Ok. Satánica, legión extraterrestre es el 7. Que viene más o menos de la tónica de la banda. Que la banda tiene como esa vara de satanismo alienígena. Dice que es como una especie de satánicos aliens que quieren secuestrar a Cristo. Qué bueno está eso. De ahí viene Cristo decapitado. En el nombre no se ve. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque sería como... Cristo abducido sería mejor. Exactamente. Ese es el nombre, weón. Qué buen nombre te acabas de inventar. Cristo abducido. Cristo abducido. Esa era. El Cristo decapitado va para banda Cholo Metal de Sabanilla. Que se adjudica haber decapitado al Cristo de Sabanilla. Ahí entonces en homenaje a la vara hicieron una banda. Una banda de Sabanilla. De Sabanilla. Pero estos más mexicanos deberían llamarse Cristo abducido. Si todo el ride de los más es mierda extraterrestre y blasfemia. Algoritmos luciferianos. Algoritmos. El track número 8. Qué bueno, weón. Luciferianos. Y finalmente Cristo reptiliano. Cristo reptiliano. A lo cual yo respondo. Sí. Agarrámela con la mano. Ahí está. Y ahí está mi respuesta. Cuando estén todos ahí en el pleno concierto. Cristo reptiliano. Y yo de una esquina. Agarrámela con la mano. De fijo. Obviamente si dice Cristo reptiliano va a decir. Agarrámela con la mano en algún momento de la canción. Cuando vengan a Costa Rica yo estaré en primera fila listo para responder. Para enseñarte otra cosa que me mató. Que es la alineación de la banda. La alineación. Aparece arriba. Sí. A ver. El guitarrista y vocalista se llama Atroz. Atroz. No Arroz. Atroz. Me hubiera gustado más que llamara Arroz. ¿Por qué Arroz? No sé. Es que Arroz no tiene sentido. No sé. No tiene nada de cristiano y nada de extraterrestre. Para joderlo. También Cristo decapitado no tiene nada que ver con satanismo extraterrestre. Le pusieron así. Arroz con alguien ahí sí. Arroz con Satán tal vez. Arroz con Satán. Pero este es Atroz. ¿Qué tiene plato del día? Arroz con Satán. Arroz con Satán o Atroz. Ricky Dean. Ah no. Ricky Death en el bajo. Que es la peor mezcla de nombres. Death suena agresivo. Obviamente ya hayas nombres de vocalistas que se suicidan de banda de metal noruego. Pero Ricky no tiene absolutamente ni mierda que ver. De Ima es una versión. Es una versión. Marilyn Manson. Marilyn Manson de Ricky Martin. Ah ya. Ricky Death. Mete a Ricky Martin y lo junta con Death el ex vocalista de Mayhem. Claro. Ah tienes toda la razón. Ricky Death. Le dio a dar pues a Ricky Martin Death. Ricky Martin Death. No porque luego los fans de Ricky Martin piensan que está buscando matarlo. Porque no saben inglés. Entonces dice. Ah este mal dice muerte a Ricky Martin. Yo. Aprendieron inglés donde está la misma. Fantasma. Sí. Aprendieron ahí inglés. En Beyond English. Hell English me dijeron. Hell English. Ah muy bien. Muy bien. No es que está en el purgatorio. Bueno en fin. Y quién más está. Quién más nos deleita con su. En teclados. En teclados. En teclados está Abigail. Ajá. Y finalmente a Cerebro Maligno en la batería. Cerebro Maligno. Cerebro Maligno. Cerebro Maligno. Ahora si vos metes a. Cómo le dirán a ese mae. Porque es un apodo muy largo. Ceri. Yo le diría maligno. Mali. Si yo quiero ser. Mali. Que suena súper marica. Sí. 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 No. Pero es que. Es que va a pasar eso. Le van a decir. Le van a decir. No le van a decir. Cerebro. Concentrémonos. Concentrémonos en. Concentrémonos en la parte rítmica. Ajá. Cerebro Maligno es el batería. Y Ricky Dead es el bajo. Ajá. No será. Que. Que es un. Mensaje subliminal. Para poner. A. Pinky Cerebro ahí. Porque uno es Ricky. Ricky Cerebro. Y el otro es Cerebro Maligno. Ricky Cerebro. Ricky Cerebro. Ajá. Pero. Dijeron. Yo quiero ser. Yo quiero ser Cerebro. Nadie quería ser Pinky. Entonces el otro escogió Ricky Dead. Ajá. Ajá. Totalmente. Yo creo que ahí está metido Pinky Cerebro. Pero. A mí no me cuadra con los aliens. ¿Con los aliens? ¿Por qué? De ahí porque no. 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 No tiene nada que ver Pinky Cerebro con aliens. No. No tienen episodios ahí computadas extraterrestres cuando quieren viajar al espacio. Nunca han tenido nada de eso. Yo no relaciono Pinky Cerebro con aliens. Ni con cristianismo. Pero quieren conquistar el mundo. Eso es lo que se podría. Eso es lo que tienen de aliens. El cristianismo también. El cristianismo. Los aliens. Y ven que Cerebro quieren conquistar el mundo. Sí. Y tienen toda la relación. Sí. Ahí está. Bueno. Un saludo para Cristo de Capital. Esperamos. Si Dios quiere. Que puedan venir a tocar acá. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pre-test, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un post-test. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar fiel pajero del programa Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias. vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. Pero ya, dejemos de estar hablando de plataformas que pasan copiando contenidos. Ajá. Porque es hora de hacer otra denuncia pública. Otra denuncia pública. Otra denuncia pública. Así como el episodio pasado que va a salir como pajilla este lunes, lo cual significa que para cuando salga este episodio tiene continuidad. Ah, 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 ya habíamos denunciado anteriormente al señor, el actor, que todavía no sabemos cuál es, cómo se dice bien su apellido, si Adam Driver o Adam Driver, los británicos dicen Driver, he escuchado gringos diciendo Adam Driver, no sé, como putas hay que decirle, pero Adam Driver efectivamente se disfrazó de Pablo Pérez para un sketch de Saturday Night Live. Eso es cierto. Sin pagar ningún costo de regalía, sin dar crédito de ni mierda. Es cierto. Y eso es un crimen y hay que denunciarlo públicamente. Obviamente lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? De los robos que ha hecho HBO, de los wow, Metallica copiando el formato de público virtual, la NBA, la WWE, tantas cosas que han copiado mundialmente ahora, mundialmente. Pues tengo muestra de que Keanu Reeves, y tengo evidencia física, y esto es para los que están escuchando la versión de audio, métanse al video cuando salga en YouTube en donde van a ver la fotografía de lo que, bueno, primero que nada conocemos a John Wick todos, todos vimos la película de John Wick, ¿verdad? Y está Keanu Reeves con su look tradicional para John Wick. Creo que eso ya lo maneja todo mundo. Lo que la gente no sabe, lo que la gente no, no, no sabe, es que en el año 2012, y acuérdate que la primera de John Wick sale en 2014, y yo tengo un cortometraje del año 2012, un cortometraje que nunca vio la luz pública, pero por alguna razón llegó a Keanu Reeves, y Keanu Reeves lo vio y dijo, voy a copiar ese look, este. Entonces un cortometraje del año 2012, yo debería haber puesto música de suspenso acá con... Año 2012, un cortometraje que nunca vio la luz pública por X o Y Razones, creo que fue porque nunca lo terminaron de editar bien, y era una vara de espionaje, y de violencia y armas a lo post-fiction, y vea mi apariencia física. Me va a decir que Keanu Reeves en el año 2012 no vio esto y dijo, yo voy a lucir así para John Wick. Claramente. Y aquí está la muestra, para aquello que me dicen, está hablando mierda, está hablando mierda, pues aquí está el hijo de puta muestra, pues si quieren hablar. Ahí está. ¿Eso es 2012? Esto es 2012, un cortometraje que nunca vio la luz pública, yo solamente tengo el trailer, fue todo lo que me dieron, o sea, dos días perdidos, actuando gratis, para un cortometraje que nunca logré recibir para hacer promoción. Y ni siquiera salió el cortometraje. Nunca salió. Y encima, el único que vio provecho de esto fue Keanu Reeves. Qué fuerte. Y a mí me cae bien Keanu Reeves, pero me emputa que no dé crédito donde tiene que darlo. No, pero es que a mí me parece que a Keanu Reeves le dibujaron la imagen y se la dieron y él no sabía de dónde habían sacado eso, pero si Keanu Reeves se entera, yo estoy seguro que Keanu Reeves te va, viene, se disculpa con voz y te da las regalinas. Y te da la remuneración correcta que toca. Y lo peor es que yo creo que sí lo hace. Sí lo hace, claro. Porque es tan bueno, tan bueno, que yo creo que él pediría disculpas y me daría alguna exoneración de unos meses. Bueno, Keanu Reeves cuando está muy preocupado por algo hace como, oh, I'm so sorry. Ah, no, eso suena más Donald Trump. I'm so sorry. Y me da 20 millones de dólares. 20 millones. Ah, sí, me da 20 millones. El menudo, lo que andaba ahí en la cartera. Era lo que podía dar en ese momento. Y yo dije, bueno, eh, uno también tiene que pulsear más, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer, eh. Usted sabe que va a ser un Keanu Reeves sacando una cartera así chiquitita, ma, y la abre, ma, y saca 20 millones. No, ma, eso lo hacen. O sea, saca algo que vale 20 millones de cañas y le dice, ay, aquí tengo esto para... Algo que vale... Y cerró la carterita. Algo que vale 20... O sea, me da un objeto de valor de 20 millones de dólares. De dólares. ¿Qué podría ser? Puede ser como... Su espíritu. Un diamante. Puede ser una moneda, una moneda antigua. Un mechón de sus cabellos. Puede ser el... El santo prepucio. Ah, el prepucio del niñito, ¿no? El famoso... La famosa reliquia esa que dicen que... Tiene que existir puesto que era judío, así es que lo tuvieron que recortarle ahí la... En el medioevo. Al remangarlo. En el medioevo, más o menos, hicieron una junta editorial. O sea, se juntaron los principales padres de la iglesia, ¿verdad? Y dijeron, ma, es hora de hacer una limpia de ciertas varas que yo creo que viene al caso no mencionar más. Entonces, sacaron la lista de los estigmas, de los sacros, de los elementos sacramentos. Y dijeron, bueno, tenemos la Santa Cruz, tenemos el manto sagrado de Turín, tenemos los clavos, tenemos la corona. Elementos, ¿verdad? Que se utilizan para simbolizar la iglesia. Y dijeron, ¿qué hacemos con el santo prepucio? El mito de que alguien se guardó el prepucio del niñito cuando se lo cortaron. En la circuncisión de un nacido. Entonces, empezaron a decir, yo creo que esto mejor, esto mejor nos lo volamos de las reliquias. Entonces, cuenta la leyenda que una monja lo guardó. O sea, que la monja lo preservó por años. Y que se ha mantenido por ahí, no sé cómo, con formalina o algo así. Y que todavía anda por ahí. Que es imposible. O sea, no puede aguantar tantos miles de años un prepucio. Solo que lo momifiquen. Sí, o no sé, o que lo hayan hecho papel. El santo prepucio momificado. Santo prepucio momificado. Oiga, eso es un cintón clase B. El santo prepucio momificado. La momia del santo prepucio. No, me suena a un programa como Misterio Sin Resolver de Te demás. O sea, Misterio Sin Resolver, pero conducido por Adrián Granados. Que ahí sería... Oiga, pero qué buena fucking idea, maldición. Misterio Sin Resolver. Ah, no, perdón, esa R es de Hernán. Qué buena, Misterio Sin Resolver por Granados, Mae. Y que hablen del caso del fantasma del sanatorio que captaron los investigadores de paranormales gringos. Que el fantasma les habló en inglés. El fantasma del sanatorio salió... Es una niña que habla inglés. Entonces, muy probablemente ella murió muy niña ahí en el sanatorio Durán. Y inmediatamente se fue para donde se tenía que ir, en el purgatorio. Y ahí recibió clases de Open English. Se llama Open English. No, sería... No, yo no diría Open English. Yo diría Más Allá English. Más Allá English. Beyond English. Beyond English. Beyond English. Sí, sí, sí. Y volvió acá y dice, para comunicarse en inglés con gente que habla español. Con los investigadores gringos. Es que, Mae, pongámonos en el lugar del fantasma. Digamos, el fantasma llega y dice, vienen los gringos, voy a salir en tele. Qué bañazo, Mae, qué bañazo no hablar inglés. Hablarles en español. Así es que, así es que tengo que... La fantasma se prepara. Es como en una audición. Sí, 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 sí. Para eso llevé las clases. Y también luego dijo, bueno, cualquier vara también hablo portugués. No, de fijo. Obligatorio ahora. De fijo. Tienes que manejar inglés y portugués. El English. Si quieres bretear, ¿verdad? Con suerte, Alemán. Acompáñanos este y todos los sábados a las 8 de la noche en una emisión en vivo de La Paja Nocturna. Interactúa con nosotros y disfruta de contenido exclusivo que nunca verá la luz pública. Nos morimos de ganas de volver a hacer el show con público en vivo, de saludarnos, de abrazarnos, de tocarnos, de olernos. Pero mientras tengamos esta pandemia y logremos controlarla, seguimos en formato online. Estamos vía Zoom todos los sábados con un costo de ingreso de 2.000 colones, los cuales nos ayudan a solventar costos de producción, vicios y adicciones sexuales. Bajeros internacionales también aceptamos depósito vía PayPal. Para más información sobre futuras grabaciones, visita lapajanocturna.com barra inclinada eventos y échale un ojo a la lista de eventos programados para que así seas parte de la experiencia única y repetible de ser parte de la audiencia virtual en vivo. Lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Gracias!